La emigración Somos los nuevos emigrantes de Europa, amigos No nos quieren en ningún lado en Europa, que lo sepan Primero eran en Grecia y ahora somos nosotros, los españoles Y lo fuimos también, lo fuimos PP20 para Alemania, eso Y en esta cuarta edición hemos tenido mucho circo, hemos tenido mucha canción Ayer tuvimos un reportaje de humor impresionante Y hoy tenemos la presentación de una escultura Que quién hubiera dicho Y después tenemos cine Mi nombre es Yola Wanozka, soy un sculptor de Polonia con 20 años de experiencia Llevo más de seis meses viviendo en Madrid y desde la experiencia que he tenido en Madrid A diferencia de donde, de My Frozen Country, que es un país congelado No es nada, la presencia de los inmigrantes vendiendo en la calle lo que nosotros llamamos bandera Que ella no es experta en el tema de inmigración, pero que hay unas personas que ella ha invitado Que saben, van a hablar sobre el tema Que la escultura no está terminada Que no es una escultura que va a estar en un solo sitio, sino que va a estar moviéndose en diferentes sitios Ok, así que puedo abrirlo Este es Mantero Mantero Un hombre está en la calle De su Manta Y la escultura va a ir Por ejemplo, mi idea es mostrarla En frente del Departamento de Policía En frente del Ministerio de la Comunicación En otras lugares públicos Es decir, es solo para llamar atención a los sujetos de las personas que no tienen derecho legal a estar Pues nada, que es un Mantero, como lo dijo Y la idea es que ella quiere hacer actividades en frente del... 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 Del Ministerio Del Departamento de Policía En todas las escuelas posibles En el... Del Ministerio de... De Asuntos Exteriores De Asuntos Exteriores De Asuntos Exteriores Entonces, pues a ella le encantaría dar las gracias a personas que la han ayudado Porque... Le han dado el estudio donde ella pudo realizar la obra Eh... Prestaron las herramientas Y todo lo que ella necesitó Ella... He pasado y... Ella... He visto mi escultura Y hemos hablado Y... Esto es como es... Como cosas pasan en Madrid Bueno, gracias Yola Eh... Es verdad que nos conocimos por... Por la escultura Realmente Porque... Y yo iba por una visita muy rápida Muy rápida Por... Los talleres de... De ellas antes Y ahí vi Yola Trabajando en esa escultura Que todavía estaba en Escayola Un color muy oscuro Y lo vi desde... Desde una esquina de mi ojo Y dije... Esto es un monumento Y no lleva nombre Es... Anónimo Y somos... Todos... Y nadie Y de lo que... Que nos puede aportar el arte Es que es dar una visión nueva Una... Otra visión Que no... Que no... Que nos pueda abrir los ojos Para algo que no vemos Algo que es invisible Y yo creo que es esa Una de las funciones Del arte contemporáneo Que vemos en esas culturas Eh... Pero también obviamente Socialmente Tenemos muchas problemáticas Que debemos resolver Y... Realmente está en la mano de todos Está en la mano de todos Poder resolver estos problemas Porque realmente El compañero que al frente Estábamos hablando Ahora mismo Y... Todo es una cuestión De clases sociales O sea... La... La gente que tiene más dinero Tiene unas problemáticas Que no tenemos quizás nosotros Nosotros tenemos otras problemáticas también Pero cuando se habla de inmigración irregular Se mira a los africanos La mayoría de las personas Que están en España En situación irregular Entran con un visado normal De turista Por Barajas Por el Prat Por Palma de Mallorca Por la Yunquera No nos pueden vivir a decir Que el problema De la inmigración irregular De los africanos Sea un problema de mafias Yo le digo al gobierno Si realmente quiere erradicar las mafias Simplemente que cumpla las leyes De España De concesión de visados Dicen los científicos Que todos nosotros El primer hombre Nació en África Y luego fue emigrando Es decir Los europeos Que están aquí Sois productos de emigración Habéis migrado Y el ser humano Siempre está migrando Y el ser humano Siempre va Donde Hay Oferta De trabajo De modo que España no puede En este momento Decir que puede ser Tierra De inmigración Todo lo contrario Más de 500.000 Españoles Jóvenes Han salido Los últimos dos años De España ¿Por qué? Porque aquí ya no hay dinero Nosotros le decimos al gobierno ¿Queréis que la inmigración No sea tratada Como un problema? Denles a la gente La posibilidad De que se pueda desplazar Donde le dé la gana Porque la gente Se desplazará Allí donde hay trabajo Y si no hay trabajo Se quedan en sus casas Gracias 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 Gracias